Bien, entonces procederemos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio nos dice, calcular el producto del máximo y el mínimo valor y nos damos una función con tres variables, que vienen siendo alfa, beta y el seno, y vienen siendo theta. Primero, antes de resolver cualquier ejercicio, tú tienes que preguntarte cómo voy a empezar a plantearlo. Entonces, primero tengo que observar, ¿me dan algún parámetro para determinar los valores de alfa, de beta o de theta? No, ¿cierto? Simplemente me dicen que son ángulos que pueden estar regados por ahí en la circunferencia trigonométrica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver las restricciones. Como no hay, voy a actuar con la teoría. Lo que dice es lo siguiente. Por ejemplo, el seno, yo sé que por teoría, siempre va a estar entre el valor de menos uno y el valor de uno. Bien, eso ya lo conozco. ¿Ok? Si hablamos, por ejemplo, del coseno, el coseno de algún ángulo, bueno, el coseno también estará entre menos uno y uno. Entonces, esto, digamos, con esta teoría básica es lo que tenemos que empezar a resolver. Entonces, para hallar los máximos valores, siempre que me digan esta pregunta de máximos valores y mínimos valores, me tengo que fijar en todo lo que sea positivo. O sea, de todas estas tres partecitas, ¿quiénes son positivos? Ah, bueno, los positivos, por ejemplo, son acá. El 2 seno al cuadrado de alfa. Tenemos la primera parte positiva. Otra parte positiva, por ejemplo, acá tenemos el seno de teta. Entonces, seno de teta, partes positivas. Entonces, las partes positivas son estas. Identificamos las partes positivas. Ahora vamos a identificar las partes negativas. Entonces, ¿cuál es la única parte negativa que está acá? Esta, que viene siendo el 3 coseno, bueno, el coseno está en valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto del coseno de beta. Listo. Entonces, ya tenemos las partes positivas y las partes negativas. Entonces, tienes que recordar, si yo quiero hallar el máximo valor, el máximo valor, lo voy a hacer siempre y cuando las partes positivas sean lo más grande posible y las partes negativas sean lo más chiquito posible. O sea, las partes positivas van a ser lo más grande posible y las partes negativas van a ser lo más chiquitas posible. ¿Bien? Entonces, ¿cómo que lo más grande posible? Bueno, identificamos primero la razón trigonométrica, el seno. ¿Listo? Entonces, colocamos nuestra primera, nuestra, bueno, la teoría, ¿no? Nuestra primera solución, que va a ser el seno de qué ángulo? Bueno, acá nos dicen de alfa. Entonces, sabemos que el seno de alfa está entre estos valores. Bien, entonces, vamos a darle de aquí a esta forma. ¿Cómo lo hacemos? Elevamos al cuadrado primero. Si elevamos al cuadrado, tendríamos esto. Seno al cuadrado de alfa y uno. ¿Bien? Elevando al cuadrado. Sabemos que los cuadrados únicamente de esto va a tomar los valores positivos, o sea, del cero hasta el uno. Hasta el mayor cuadrado de estos dos. Como en este caso sería menos uno al cuadrado o uno. Uno al cuadrado o uno. Entonces, no importa cuál pongamos, es uno. El mayor valor cuadrado. Y luego nos piden que multipliquemos por dos. Entonces será cero por dos, cero. Dos veces el seno cuadrado de alfa. Y aquí un dos. Entonces, esta viene siendo la primera ecuación. Bueno, el primer intervalo, disculpenme. O sea, los intervalos que va a tomar el dos seno cuadrado de alfa. O sea, tiene un valor menor. El seno cuadrado de alfa tiene el valor más chiquito posible que es cero. Y el valor más grande posible que es dos. Ya está. Entonces, de la primera ya la tenemos. Vamos con la segunda. El seno de teta. Bueno, el seno de teta, ¿entre qué intervalos va a estar? Como nos lo dan a secas, sabemos que va a ser de menos uno a uno siempre. Todos los senos están entre menos uno y uno. Y nos lo dan a secas, así que lo dejamos así. El menor o el valor más pequeño que puede tomar seno de teta es menos uno. Y el valor más grande que puede tomar seno de teta es más uno. Bien. Ahí tenemos ya la segunda parte. Terminamos con las partes positivas y vamos a desarrollar las partes negativas. Ojo. No copies el signo. ¿Ok? Solo te pido la partecita. No le pongas el menos. Solo la partecita. Bien. Entonces, coseno. Identificamos la razón trigonométrica. Es coseno. ¿De qué ángulo? De beta. Beta está... Bueno, el coseno de beta estará entre menos uno y uno. Entonces, nos piden primero sacar el valor absoluto. Entonces, siempre que nos pidan sacar el valor absoluto y tenemos un intervalo negativo y otro positivo, vamos a poner acá, inicia desde el cero, porque es valor absoluto, y escogemos el valor absoluto, al igual que el cuadrado que hicimos acá, el valor absoluto del mayor. En este caso, como es menos uno y uno, valor absoluto de menos uno es uno. Valor absoluto de uno es uno. Así que, simplemente será uno. No hay mayor ahí. Como son iguales, ponemos eso. Coseno de beta, pero ya en valor absoluto. Y a esto lo tenemos que multiplicar por tres. Cero por tres es esto. Tres, valor absoluto del coseno de beta. Tres. ¿Listo? No me equivoqué nada. Ok. Entonces, lo menor que puede ser, o lo más chiquito que puede ser, tres coseno de beta, es cero. Y lo más grande que puede ser, coseno de beta, es tres. Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera, nuestra segunda, y nuestra, bueno, nuestro tercer valor, o valores que van a tomar. Ya está. Primero, segundo y tercero. Una vez que ya hicimos esto, vamos a pensar un poco. Y nos dicen, sacar primero el mayor valor. O sea, vamos a necesitar el mayor valor. Que toma todo este F de A, teta y beta. Entonces, para sacar el mayor valor, todos los positivos, todos los positivos, tienen que ser, digamos, este es para el mayor valor, ojo. M mayúscula. Y para el menor valor, para el menor valor, mira, para el mayor valor, todas las partes positivas deben ser lo más grande posible. ¿Ya? Y las partes negativas, lo menor posible. Para el valor mínimo, entonces, todas las partes positivas serán lo menor posible, y todas las partes negativas serán lo mayor posible. Entonces, vamos a desarrollarlo, pues. Nos dicen, esta parte positiva tiene que ser lo mayor posible. ¿Cuáles serán nuestras partes positivas? Estas dos de acá. Entonces, para el máximo valor, para el máximo valor, tomamos los mayores valores de las partes positivas. Entonces, la primera parte positiva es 2. El mayor valor va a ser 2. Entonces, utilizamos 2. El signo de acá, como era más, ponemos más 2. Ahora, seguimos con una parte negativa. Colocamos menos. Seguimos con una parte negativa. Entonces, el valor de la parte negativa debe ser el menor posible. Entonces, vemos la parte negativa, que era esta. ¿Cuál es su menor valor posible? 0. Entonces, ponemos 0. Luego, seguimos. Tienen una parte positiva. Parte positiva más. Y vemos que la parte positiva tiene que ser lo mayor posible para que el resultado sea el máximo. Entonces, ¿cuál es el mayor valor posible de esto? Allá. Es 1. Por lo tanto, el máximo valor que tomaría esta función sería 3. ¿Bien? Listo. Y ahora, el menor valor. Vamos a ver el menor valor. O el valor mínimo. Entonces, vemos. Hay una parte positiva. Colocamos más. Pero las partes positivas deben ser el menor valor posible. Entonces, vemos acá la parte positiva. Y su menor valor posible es 0. Entonces, colocamos más 0. Luego, sigue una parte negativa. Colocamos menos. 3 coseno de beta. Entonces, el 3 coseno de beta está por acá. Y para que sea el menor valor posible, tiene que ser el mayor valor negativo. Entonces, el mayor valor acá será 3. Menos 3. Y luego, el seno de teta. Que es una parte, ojo, positiva. Entonces, ponemos acá. Y como es la parte positiva, para tener el menor valor de la función, tiene que ser el menor valor de esa parte positiva. Y esta parte positiva, su menor valor es menos 1. Entonces, colocamos acá un paréntesis y menos 1. Bien. Entonces, menos 3. Nos va a quedar así, ¿no? Menos 3 y más por menos, menos 1. Entonces, ¿cuánto sería esto? Muy bien. Menos 4. Entonces, la parte más pequeña sería menos 4. Nos están pidiendo el producto del máximo. Con el mínimo. Entonces, ¿cuánto sería ese producto? Sería lo mismo 3 multiplicado menos 4. Y 3 multiplicado menos 4 nos daría menos 12 de respuesta. Y esa sería nuestra alternativa. El siguiente problema nos dice, siendo x un valor que pertenece al intervalo abierto, de pi octavos a 5pi24, abierto también, señala la variación de L. Bien, entonces, para esto vamos a, digamos, desarrollar esto, este x, y ponerlo en los intervalos que vamos a utilizar, que son pi octavos y 5pi sobre 24. Ahora, algo importante acá. Antes de resolver cualquier ejercicio de variación, primero tienes que fijarte en el ángulo que tiene tu razón, en la razón trigonométrica, que es el seno acá, y en el ángulo que tiene la razón trigonométrica. Tú ves que el ángulo es 2x menos 4pi, pero lo que tú tienes es x. Entonces, para poder resolver esto, tú tienes que darle esta cosita que te van a dar, esta x, le tienes que dar esta forma, pues, para poder sacar la razón trigonométrica. Entonces, vamos a ver. De este x tengo que pasar a 2x menos 4pi. Entonces, primero veo que lo multiplican por 2. Bueno, multiplicamos por 2 a todo, entonces. Entonces, por 2 acá. Multiplicamos por 2 y acá nos va a quedar pi cuartos. ¿Cierto? Acá nos va a quedar 2x y acá nos va a quedar 5pi sobre 12. Luego vemos que a esto de aquí, al 2x, le han restado pi cuartos. Entonces, a todo le vamos a restar pi cuartos. ¿Qué vamos a tener acá? Pi cuartos menos pi cuartos es 0. Acá nos va a quedar 2x menos pi cuartos, que es el ángulo que ya tiene el seno. Y 5pi doceavos menos pi cuartos es 2pi doceavos. Que es lo mismo decir, en todo caso, pi sextos. Entonces, colocamos acá pi sextos. Bien, entonces ya tenemos los intervalos de nuestro ángulo. Entonces, tenemos el seno de este ángulo. Para ello nos vamos a ayudar de una circunferencia trigonométrica, si es que no puedes ver el seno. Entonces, procedemos a dibujar, a representar esto en una circunferencia trigonométrica. Bien, entonces, una vez que ya hallamos el intervalo en el que está nuestro ángulo, representamos este intervalo en nuestra CT. Entonces vemos que el primer valor es 0. Colocamos 0. Ahora vemos que este 0 coloca un valor abierto. O sea, no tomamos el valor del ángulo 0. Por lo tanto, este 0 es abierto. Bien, voy a poner acá entre paréntesis para no confundirlo. 0. Ya está. Y el mayor valor, que también es abierto, es pi sextos. Que sería un ángulo de 30 grados. Entonces, colocándolo más o menos por acá. ¿Ya? Entonces tenemos pi sextos. Y pi sextos, que es 30 grados, también es un intervalo abierto. Entonces, aquí ponemos abierto. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es ubicar los puntos donde estará nuestro ángulo. Bien, entonces, estos puntos son los que determinan este ángulo de acá. Este ángulo de acá. 2x menos pi cuarto. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros recién vamos a ver en qué valores estará el seno. Entonces, bueno, el seno recordamos que es una línea vertical. Por lo tanto, vamos a observar que el seno en cero, digamos, vamos ahora a hacer el seno de 2x menos pi cuarto. Vamos a ver en qué valores estará el seno de 2x menos pi cuarto. Entonces, yo veo que, por ejemplo, el seno a partir de acá es abierto y toma un valor de cero. Entonces, bueno, no toma un valor de cero porque es abierto, ¿no? Entonces, cero abierto. Y acuérdate que el seno va a ir creciendo. A partir de aquí va a ir creciendo el seno. Va a ir creciendo hasta llegar a este punto. ¿No? Entonces, va a ir creciendo, 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 creciendo hasta llegar acá. Entonces, esta longitud es lo que yo necesito poner acá. Mira, la longitud de acá no existía, entonces era cero. Entonces, ¿cuál será la longitud que vaya acá? Bueno, como es esta vertical, esta verde viene siendo el seno de pi sextos. Entonces, ¿cuánto será el seno de pi sextos? O sea, seno de 30. ¿Cuánto será el seno de 30? Será un medio. Entonces, al final tenemos que esto está entre los valores de un medio. Listo, esto es más que nada como diagrama para que sepas en dónde está el seno. Ahora voy a proceder a borrar esto y vamos a desarrollar esta partecita de ahí. Bien, entonces ya tenemos nuestro intervalo de seno. Ahora, a este intervalo de seno yo le tengo que dar esta forma de acá. ¿Por qué? Porque, como te dije al inicio, están pidiendo señalar la variación de todo esto. Esta es la variación del seno nada más. Pero nos piden la variación de toda esta estructura. Entonces, le tenemos que dar de aquí esta forma. Empezamos multiplicando por 2. 0 por 2 sería 0 abierto. Y esto 2 multiplicaría el seno. Sería 2 veces el seno de 2x menos pi cuartos. Esto es menor abierto. 2 por medio, 1. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos el valor de 2 veces seno de todo eso. Y le tenemos que sumar un 1. Entonces, procedemos a sumar un 1. Sería, bueno, acá lo primero que hicimos es multiplicar por 2. Entonces, aquí le sumamos un 1. Entonces, sumando 1 nos quedaría 1 dos veces el seno de 2x menos pi cuartos más 1 menor a 2. ¿Bien? ¿Ya? Ahora tenemos que invertir esto. ¿Listo? Entonces, cuando invertimos, digamos, nos va a quedar un 1 sobre 1, que es 1. Si nosotros invertimos esto y ambos términos son positivos, no nos hacemos ningún problema. Simplemente cambiamos esto de aquí. Cuando está, digamos, aquí que dice menor, ahora va a ser el símbolo de mayor. Entonces, procedemos a colocar el término de 2 veces seno de 2x menos pi cuartos más 1. Y acá, como dice que es menor, invertimos y va a ser mayor. Y acá el 2 lo invertimos también. Entonces, aquí hicimos una inversión. Una vez que ya tenemos esto, lo único que nos falta es multiplicar por 4. Entonces, multiplicando por 4 todo esto, vendría siendo 4 por 1, 4. 4 por todo esto sería 4 dividido entre 2 seno de 2x menos pi cuartos más 1. Y 4 por esto sería 2. ¿Bien? Entonces, nos quedaría que esto de acá, si tú eres observador, todo esto de acá que ya tenemos es igualito a L, ¿sí o no? Entonces, todo esto es L. Tendríamos que L está entre los valores abiertos por ambos lados de 4 y 2. Por lo tanto, por lo tanto, decimos que L pertenece a un intervalo abierto, ¿cierto? Agarramos el menor primerito. Abierto en el menor de 2, punto y coma, abierto también en 4. Y esa sería la variación. Ese sería el intervalo en que se encuentra L, que es lo que nos piden.